¿Quién es la cumpleañera? Feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Me les encantó el feliz cumpleaños? Sí. ¿Ya lo cantaron? Ya me hicieron la sorpresa. Bueno. Bueno, bueno. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La idea es invitarlos a la jornada de sexualidad y discapacidad, que se va a hacer este sábado 2 de julio, va a ser en el hospital. En un primer lugar iba a ser en el Zoom, no va a ser en el Zoom, va a ser en la sala de espera, debido a las inscripciones que hay. Está prevista para las 14 horas, pedimos que vayan antes para hacer la recepción, porque va a haber certificados de asistencia y la idea es que se recepcionen media hora antes para nosotras después organizarnos. Esta jornada va a estar disertada por el equipo de clínica La Pequeña Familia, Gestus y Consultorios La Trinidad. Las doctoras disertantes, que las diga Gloria. Perdón, antes, me llamó la atención lo que dijiste, porque el Zoom del hospital tiene una buena capacidad y si está completa quiere decir que ha habido una respuesta bárbara. Sí, hay mucha gente de Arrecifes que se acopló en la jornada. Contamos con el apoyo de Secretaría de Salud y Consejo de Discapacidad de Arrecifes. Ellos están haciendo inscripción allá. Hay bastante gente inscripta. Primero hablaron de una combi, no saben si hubo una combi o dos combis. Por eso le estamos pidiendo, claro, que se inscriban. Primero que se inscriban, porque tenemos certificado y queremos dejarlos preparados. Así que el hecho de inscribirse, que les dimos una página, que por favor, que rellenen, es muy poquito los datos que piden. Pedimos nombre, apellido y un mail de contacto por cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Por lo menos esos son los datos obligatorios. Pero el tema es que estamos dando difusión en toda la zona y en toda la zona, como pasó acá, una buena respuesta. Y el tema es que no hay charlas de sexualidad. Y más que hemos dicho... Es una necesidad. Es una necesidad realmente. Cuando nosotros fuimos a Junín, pensamos que nos íbamos a encontrar con algo que todos los días ella hacía charlas de sexualidad. Y cuando en realidad nos dice que la ley no se está cumpliendo y que salvo un caso puntual, como ahora que nosotros lo estamos pidiendo, no se están haciendo. Así que también gente de Junín también están preguntando y si se puede, si no, llegar a replicar en Junín. En Arrecife nos recibieron re bien y van a venir. En Arrecife estuvimos con Mónica del Oro, que es Secretaria de Salud de Arrecifes, y con César Oviedo del Consejo de Discapacidad. Ellos están inscribiendo en Secretaría de Salud y en Escuela Especial de Arrecifes. Y en Rojas está Gaby Azaretti, que es coordinadora de un grupo también como el nuestro. Llama Inclusión, un tema de todos. Gaby también hizo la difusión en Rojas. En Pergamino también lo hicimos vía Face, si bien no llegamos a viajar a Pergamino. Y bueno, en la convocatoria de acá tenemos mucho apoyo de los profesionales de salto y para nosotros eso es muy importante.